Hola, ¿qué tal amigos? Pues sí, no le quiso hacer caso Joe Biden al presidente López Obrador, se lo dijo, se lo volvió a decir y bueno, terminó pues cometiendo un error peor que lo que hubiera sido imponer costos máximos. Pues vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador el 17 de marzo, hace casi un mes el día de hoy, pues bueno, dos meses, perdón, marzo, abril, mayo, dos meses, el presidente López Obrador le recomendó a Joe Biden establecer el tope al precio de la gasolina. El mandatario sugirió que el gobierno de Joe Biden pudiera tener el control del precio de los combustibles si establece un precio máximo a lo mismo que el presidente y aquí en México se hizo con el gas. Esto pues bueno, derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania que se acababa de dar, empezaban los precios de los combustibles en Estados Unidos a ir al alza de manera estratosférica. Y acabamos de escuchar lo que le dijo en su momento a su homólogo Joe Biden. ¿A dónde? ¿Cuánto? 33.90. Allá. Y nosotros 23 pesos, 22. Más de 10 pesos más cara la gasolina en Estados Unidos. Y no vamos a cerrar la frontera, también lo informo, porque están llegando a cargar de los estados vecinos, que son nuestros hermanos también. No vamos a cerrar la frontera. Y en la frontera no está a 22 pesos. Está a 16 y a 17 pesos nuestra gasolina. Sí, es interesante. Y de una vez la recomendación, con todo respeto. No, no, mejor no. No, de una vez, con todo respeto. Miren, ¿se acuerdan por qué nosotros no tenemos este problema? Porque producimos el petróleo y lo distribuimos, o mejor dicho, procesamos la gasolina y Pemex distribuye el 90% de la gasolina. Y nosotros tenemos más capacidad para control de estos energéticos que son estratégicos. Allá no. Pero sí pueden ellos tener control. Sí establecen un precio máximo. Lo que hicimos con el gas. Pues ahí está lo que proponía en ese momento el presidente López Obrador. Hasta esta crisis que se veía, un combustible de cerca de 34 pesos el que estaban pagando en Estados Unidos. Hoy mucho más caro comparado también al que se estaba pagando en la frontera de México. Que estaba, como bien lo dice, a 16, 17 pesos. Lo cual es, pues prácticamente el doble. Es decir, se cruzaban ahí nuestros hermanos americanos a cargar combustible a la frontera con México para poder meter prácticamente el doble de lo que le metían a sus vehículos allá en Estados Unidos. Joe Biden no quiso aceptar esta propuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque viene de López Obrador. ¿Y cómo le van a hacer caso a López Obrador si tiene puras ideas que son, pues no sé, hasta de un presidente autoritario? No iba a permitir esto Joe Biden. Además, el fijar precios, pues eso déjaselo a Venezuela. No son Nicolás Maduro. Bueno, esto se fue agravando, agravando y agravando. A tal medida que, bueno, ni modo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí cómo estaban los combustibles. Digo, y no se trata de aplaudirle a Donald Trump, pero también hay que ver la realidad de lo que se ha vuelto a Estados Unidos con el gobierno de Biden. Dice ahí con Trump, pues más o menos un dólar con 22, la gasolina más barata, el galón, contra 5 con 59. Es decir, prácticamente se ha cuadruplicado el costo de los combustibles allá en Estados Unidos. Y vamos a ver cuál es la reacción a más de dos meses que López Obrador le dijo al presidente Biden cuál era una muy buena propuesta para reducir estos costos. Estados Unidos permitirá más etanol contaminante en las gasolinas para abaratar los precios en verano. La decisión avalará que se venda gasolina un 15% de etanol entre el primero y el 15 de septiembre, cuando normalmente se puede vender un 10% para reducir la polución. Es decir, prácticamente un 50% más lo que van a contaminar las gasolinas. El presidente Joe Biden, los demócratas con la política de las energías limpias, pues están transitando hacia, con tal de no imponer una regulación de mercado de costos, pues no importa que los combustibles contaminen más. Dice Joe Biden y Estados Unidos frente a Rusia y China en materias primas. Pero porque no es solamente esto que hablábamos en relación a que los combustibles, las gasolinas van a contaminar más prácticamente este segundo, este, sí, en este segundo periodo de mayo hasta septiembre. El presidente también amarra materias como el litio, níquel o cobalto para la transición a las energías limpias. Es decir, pues bueno, prácticamente lo que tanto criticaban, pues es lo que termina haciendo el presidente Joe Biden. Y bueno, aquí está, Biden levanta la prohibición para vender etanol con tal de bajar por lo menos 20 centavos por este galón de combustible en lo que tiene que ver en etanol, que lo sube del 10 al 15%. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Esta es la triste realidad de Joe Biden. A pesar de la guerra con la que intentaba él ganar cierta afinidad, sumar popularidad, incrementar el respaldo, por lo menos, para no ver a un país débil en momentos complicados para la humanidad. Hemos visto el apoyo que ha mandado Joe Biden a Zelensky allá en Ucrania para reforzar su armamento y poderle hacer frente a la embestida del presidente ruso Vladimir Putin. La realidad es que ni siquiera esa postura ha logrado, pues, generar simpatía entre sus conacionales. Entonces, prácticamente, podríamos decir, las horas de Joe Biden al frente de la Casa Blanca estarían contadas ante un probable, muy probable y triste regreso de los republicanos a la Casa Blanca. ¿De la mano de quién? También, pues, no sé ni cuál es malo y cuál es peor, pero todo pinta para que termine regresando Donald Trump al poder. Pues, ya veremos qué es lo que pintan los próximos meses, amigos. Pues, de mi parte, ha sido todo. Los invito a que le den like también, a que se suscriban a mi canal secundario Agárrate MX, donde vamos a estar subiendo también contenido de manera diaria. Y, bueno, nos vemos en el siguiente video.